Campanitas Campanitas que vais repicando Navidad vais alegre cantando Y a mi llegan los dulces recuerdos Del lugar bendito donde me crié Navidad y aquella viejita que tanto adoré Navidad mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar Que se celebren las almas que saben amar O que triste es andar en la vida Por senda perdida lejos del lugar Sin oír una voz cariñosa Que en día amorosa llegó Navidad 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 Campanitas que vais repicando Navidad vais alegre cantando Y a mi llegan los dulces recuerdos Y a mi llegan los dulces recuerdos De lugar bendito donde me crié Navidad y aquella viejita que tanto adoré Navidad y madre del alma que no olvidaré Navidad Navidad que con dulce cantar Se celebran las almas que saben amar O que triste es andar por la vida Por senda perdida lejos del lugar Sin oír una voz cariñosa Que en día amorosa llegó Navidad 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 Navidad